Estamos cerrando un ciclo galáctico que se produce gracias al amor de todos ustedes y al compromiso firme de restaurar la propia luz. Es quizá la mayor intensidad lumínica que sus cuerpos físicos hayan sostenido hasta la actualidad. Es la integración de luz plasma solar en el interior de sus células. Esta integración energética es la solarización de su ADN. En su plano de vida real es la apertura de los canales físicos a su cuerpo causal y de ellos a la frecuencia de integración de muchas dimensiones a la vez. El sexto chakra es el más intenso en su apertura, en la vibración y luz interna. Restaura su función de unión entre él. Cuerpo causal, emocional y el físico más tenso. Es un drenaje a nivel de glándula pituitaria y pineal, en unión a la aceptación del propio plan de vida. En tanto ustedes hacen lo que tienen que hacer, su sexto chakra se abre para hacer más, en tanto se alejan de su propósito real de nacimiento o polariza este de anclaje. Su cuerpo energético precisa de la apertura real de su ser en todo instante para una mayor integración de la conciencia cuántica. Es la base de la multidimensionalidad y la apertura de su conciencia solar. La auténtica realidad en este instante, en sus procesos, es la aceptación de su propia voz, de su propia luz y de su belleza interior. Su compromiso con Gaia, sea el que sea en sus retos personales, es el de restaurar la luz interna, de modo individual. Solo así se abre la unificación planetaria, tras su unificación personal. Les amamos profundamente y les sostenemos en esta apertura. Dejen atrás sus hábitos, compromisos y miradas externas y su caos desaparecerá. El foco de su corazón es la vida materializada. La paz interior empieza cuando no permitimos que otra persona controle nuestras emociones. ¿Y cómo sucede eso? No es solo posicionamiento, es un acto muy intenso y profundo de respeto a la propia luz y una sanación de los tres grandes miedos, el miedo a la soledad, el abandono y a querer gustar a todos por memorias celulares muy antiguos de dolor. La energía entrante es tanta que el mayor reto actual del alma será el control. Será imposible asistir todos los procesos que se abren en nosotros y a nuestro alrededor precisamente para que solo asistamos lo que sí nos pertenece. Porque la mayoría del control es interno sobre nosotros mismos, lo que creemos de nosotros mismos y lo que creemos que debemos no mostrar o retener. La energía entrante es un sol y el sol irradia y ese sol interno es el chakra laríngeo. Va a sacar a la luz todas las memorias de ADN y así abrir la energía de luz de todo nuestro ser. Como afrontamos eso, amor, paz y mucho trabajo interno para reconocer todos los caminos que aún no hemos recorrido de nuestro corazón y ponerlos en punto cero para que vuelvan a vibrar. Amor y compasión a nosotros mismos por falta de conciencia. Los amamos tal y como son. El reto es amarnos nosotros y ser sinceros para integrarnos en esta expansión.